de sus actos. El padre de Ana y Olivia avisó claramente de lo que iba a hacer y lo planeó minuciosamente. Mucha gente nos explica el secuestro y el asesinato de Ana y Olivia. La explicación para entender por qué hay hombres que matan a sus hijos e hijas para castigar y destrozar a la vida de la madre es el terrorismo machista, la misoginia, el patriarcado y la violencia vicaria. La prensa machista es cómplice del asesinato de Ana y Olivia. Han estado durante un mes intentarnos hacernos creer que era una buena persona y un buen padre. Evitaron utilizar las palabras secuestro, secuestrador, secuestrada. Veremos cómo para no utilizar las palabras asesino y asesinas y asesinadas, perdón. Nos dirán que las niñas y él mismo han fallecido o han sido encontradas sin vida o en el fondo del mar. Nos ofrecerán como espectáculo las bolsas de plástico con los cadáveres y el inmenso dolor de una madre. Volverán a darle voz a las personas que siguen afirmando que el maltratador de Beatriz y asesino de Ana y Olivia era un buen padre, un buen vecino y una buena persona. Lo importante es que parezca un suceso extraordinario y que nadie vea la estructura del patriarcado. Así es como se protege a diario feminicidas y violadores y cómo se legitima y perpetúa la violencia machista y la violencia vicaria. Desde esta corporación condenamos los asesinatos de Ana y Olivia. Sin duda el machismo sigue soplando fuerte. A Beatriz la han matado en vida. Las administraciones públicas tenemos un compromiso que debemos asumir sin dilación. Hay que reflexionar sobre lo que no hacemos o lo que no estamos haciendo bien. Esto no es una responsabilidad solo de las áreas de igualdad. Esto es responsabilidad de todas y todos. No asumir el compromiso contra el terrorismo machista nos hace cómplices. Hoy todas somos Beatriz y me quiero hacer eco de un texto que escribió esta mañana una compañera que me pareció una forma de darle presencia a Ana, a Olivia y a Beatriz. Mil metros. Allí abajo solo deberían estar los calamares gigantes junto a peces que no necesitan la luz. Mil metros. Allí sepultó a sus hijas que nacieron calientes y las condenó al frío. No achaquen este asesinato a la locura. Es un crimen machista, cruel y despiadado con mensaje previo. No volverás a ver más a tus hijas. Mil metros. Su propósito era que la madre de las niñas nunca volviera a ser feliz porque no se conformaba con matarla. Quería hacerle un daño del que nunca se pudiera recuperar. Hoy estamos todas bajo mil metros de oscuridad. Dolor. Ana y Olivia. El machismo mata. Gracias. Gracias.